Bienvenidos a MMHistory, contentísimo de contar con cada uno de ustedes una vez más. En el día de hoy tenemos un joven guerrero que representa la República Dominicana en cada uno de sus combates de artes marciales mixtas en el exterior. Hoy nos acompaña representando a SPM San Pedro de Macorís, Starling, el huracán Simons. Bienvenido mi hermano a MMHistory. Mi hermano, nada, agradecido por esta invitación y estamos aquí para responderte todo lo que tú sabes, todo lo que tú quieres. Gracias hermano, que está morriendo. Perfecto. Bro, antes de tú llegar a la MMA, ¿tú tenías alguna experiencia en algún deporte de combate? Yo practicaba yo mismo en mi casa porque me gustaba, pero yo antes de eso, tú sabes que lo mismo era la pelota. Ah, sí, porque en San Pedro es la cuna, es la raíz de todos los peloteros, casi mente. Sabes, pero en mi caso no era que yo era un tipo que estaba practicando para ver si lo firmas. Yo tenía todas las condiciones de rayar, todas, todas. ¿Y qué pasó ahí que soltaste eso? Tú sabes que, como dicen por ahí, o sea, eso no era la meta, pero parece que no era la meta del señor. No, 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 claro. ¿Me entiendes? Así es, así es. Pero estaba en la 95 milla, 94, 93, joven, todo. Me quedé en varias academias, me quedé en la Academia de Tampa, en Toronto. Después de los 20 años, coge para Hiroshima, yo me quedé en la Academia de Tampa, porque yo estaba, pero no se dio. Y nada. ¿Estamos en MMA ahora? Eso es lo que me gusta ahora. Oye, a mí me gustaban los dos, pero como estaba en pelota y tenía todas las condiciones para allá, no podía practicarla, porque la tenía toda. No, te dije, me quedé en muchísima Academia. Claro, claro. Debo educaciones profesionales. Claro. Ya tú sabes. Oye, ¿y cómo tú llegas a la MMA? Háblanos un poco de esa parte, de tu introducción, porque de pelota a bajo una recta durísima, como tú tenías. A tirar trompa. A MMA, a tirar trompa y a recibir golpes. Háblame de ese cambio. Bueno, la verdad, yo practicaba en mi casa, porque yo era loco. En mi casa, cuando pusieron claro, en el canal 210, me recuerdo bien, yo veía a Stripe, ¿cómo se llamaba esa empresa? Stripe Force. Stripe Force. Sí. Tú sabes que peleaban, era lo que estaban ahora mismo, pero ya no tanto, en esos tiempos eran, yo seguía, era a Masvidal, que estaba ahí, y a Paul Daly, que era mi pelota favorito, era que estaban ahí en esos tiempos. Estaban comenzando en su, bueno, te hablando, 2011, en esos tiempos, yo creo que era. Estaban matando ellos en esos tiempos. Sí, que estaban matando por Daly, que nos lleva a todo el mundo. Yo era fan de Paul Daly, ya tú sabes. Pero, yo practicaba y lo veía. Y dije, si no, nada, si no filmo, me voy a meter en eso, porque me gusta. Y también, yo me era perdido en la calle, me fuejé muchísimas veces en la calle. Incluso, por eso fue, por un problema en el barrio, fue que tuve que ir a Santo Domingo. Me fajé con un tipo en el barrio, y ya tú sabes. Ay, ay, qué huevo. Le doy su golpe. Cuando le doy su golpe, como el día que no sale conmigo, me fue a buscar un pil de tigres. No me dio, ¿para meterte en manos? Para meterme en manos. Sí, hermano, y de todas fueron. Conchale. Para meterme en manos. Mamá y me dijo, mi hijo, vete para a tu hermana, para la capital. Tal, porque esos tigres están puestos para ti. Me fui para allá, para Santo Domingo, para calmarse la vaina, para que se calme la cosa, para los guaricanos. Y me recuerdo que yo estaba buscando allá, fui al Olímpico. Solamente a Bolsa, cuando voy allá al Olímpico, solamente el pabellón de Bolsa, y no, eso es lo que yo quiero. Y comencé a preguntar, y me dieron un recuerdo, un Instagram. Yo comencé con José Mordán, fue de Tim Mordán. No me digas, tú eres hijo del Tim Mordán también. Claro, o sea, antes son mi familia, fueron los que me dieron la primera educación en este arte marcial. Ya tú sabes, me quedaba lejísimo, de los guaricanos al carrizo. Lejísimo. Ya, 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 ya. Y hasta traigo agua. Ya tú sabes, me quedaba lejos, porque yo iba, yo no faltaba, si no faltaba, porque me gustaba, ¿verdad? Me gustaba, me gustaba. Y a veces comencé mi inicio. Duré como cuatro meses en Olomordán, practicando. Ok, y después de Los Mordán, ¿a qué otra academia visitaste también? Los Mordán, entonces, como duré cuatro meses en la capital viviendo, tú sabes, yo soy de San Pedro, y estaba en San Pedro, tenía problemas, un día fui a San Pedro a visitar a mami, y vi al chamaquito, y el chamaquito hablamos. Mira, yo tumbé eso, nos tumbamos todos, tú sabes, pues yo comencé a San Pedro a veces en cuando, y vi que el chamaquito estaba de verdad, que se tranquilizó. Moca, todo el tiempo. Moca. Y la vaina se tranquilizó. Y entonces, como quiera, yo cogí el pándalo en Olomordán, yo cogí, yo seguía bajando, pero tú sabes. ¿De San Pedro? No, de San Pedro bajé, duré como un mes bajando, bajaba a veces para allá. Wow. Y practicaba yo, pero dije, coño, no hay cuarto, estoy desbaratado. Claro. Pero, entonces, lo llamé a José, me recuerdo. Como yo estaba análogo de Oca, yo sabía que Oca era, pero no sabía si practicaba en San Pedro, porque en San Pedro solamente era el bolseo, con el pepe más lleno. Sí. Y comencé en Betigau, y me dieron para las informaciones, y me presentaban a Oca. Marlon me lo presentó. A Bleu, y me llevaron allá donde yo hablaba, y me tiró a Marlon, comenzó a practicar allá, entonces. Ok, perfecto. Ahí fue que ya te introduciste ya como peleador, y tuviste tus peleas ya entrenando con Hierro Sosa. No, yo hice mi primera pelea en el Xboxing con los Summer Dance. Ah, ok. De Amateur. Ah, ok. No, ok. Mi primera pelea de Amateur, de MMA, fue con Hierro Sosa, con los perros de San Pedro. Ok. Pero oye, cuando llegué ahí, eso fue, yo te digo a ti, algo que fue nítido, porque cuando ahí llegué, entramos ahí una vez, porque tú sabes, el coro de nosotros, éramos los mismos todos, chamarquitos de barrio, que eran pobreza, les hace de la calle, y me sentí bien cuando llegué de una vez, andé, andé los perros, andé los perros. Ok, ok, ok. ¿Qué tiempo se te tomó para hacer tu primera pelea ya profesional con Hierro Sosa? Más o menos, ¿qué tiempo tú tenías ya? No, yo duré como dos meses practicando de una vez con Oscar, porque él vio que yo metí más, metí a mano, y que no me dejaba, tú sabes, y me consiguió una pelea. Recuerdo que fue con Alvin, Alvin de Santiago, mi primera pelea de Amateur. Ok, 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 ok. Perfecto. Bueno, tomando en cuenta esto que tú acabas de decir, de decir que Hierro Sosa te recibió con los brazos abiertos allá en San Pedro, porque se te hacía muy difícil seguir yendo a la Academia del Team Mordán, realmente, a sinceridad, desde tu punto de vista, ¿qué significa Hierro Sosa dentro de tu carrera, dentro de la carrera del huracán? Oh, tú sabes, en verdad, yo le agradezco mucho a los Mordán, porque me enseñaron, pero Oscar fue el que me dijo, esto va así, haga esto, haga esto, haga esto, ¿me entiendes? Ese fue el que me enseñó el verdadero truco, y me dio unos consejos bacanos sobre el peleador, ¿me entiendes? Excelente. Le agradezco mucho, porque tú sabes que nosotros ya no pagamos, mi hermano, de Oscar. Ok. Eso era Atilandia, my brother. Wow. Qué bien. Oscar le cobra a solamente a la persona que entrenan, para condición física, para estar ready, pero a la peleadora, Oscar no cobra. Guarto, no, yo no pagué. Yo pagué, yo di como 200 pesos dos veces, y era para limpiar, para comprar un par de baile, pero Oscar no cobra. Y yo se le agradezco, mi hermano. Ok. ¿Entendí? Perfecto, perfecto. Stanley, tú que has tenido la oportunidad de entrenar tanto en República Dominicana y ahora en Estados Unidos, en Utah específicamente. Háblanos un poco las diferencias, básicamente, comparando la forma de entrenar en Utah y la forma de entrenar en RD. Es lo mismo, manito. La única diferencia es que esta gente vive de esto. Eso es todo. Allá en Dominicano, yo trabajo aquí, yo todavía no vivo de esto. Aquí trabajo con conducción, electricidad, allá en Dominicano yo también trabajaba. O sea, la persona aquí, mayormente los peleadores de aquí, trabajan y viven en esto mismo. El año entero, el día entero. Son poco aquí lo que yo he visto, que lo cogen de hobby. Esta gente no quiere aguantar cuerpos de hobby. Eso es profesional, no dime, quité y conseguí otro trabajo. Ahora sí, dime. Así que yo lo veo de esa manera. Ellos viven de esto, en todo sentido. Dan práctica. Dan práctica. Y boxing, en Bolsero, en cualquier área. O sea, en esa misma área. Pero también viven de esto. En totalmente. Viven, comen, hacen todo esto. El día entero no lo practican. Esa es la diferencia para mí que allá. Imagínate, yo en Dominicano, yo tenía... Yo trabajaba, era como chofer. Dime, tú, a veces llegando. Cogiendo peles en la calle. Yo quería practicar a veces. A veces yo llegaba, a veces yo tenía pelea. Yo cuando me llamaba. Estoy cansado, ¿no? Y tenía que ir, pero iba a plotar o ya estaba practicado. Sí, sí, sí. Allá. Allá donde tú estás ahora, se podría decir que los peleadores viven de eso 24-7. Tú el tiempo entregabas los suyos. Yo me meaba por un tubo. Y trabajan, pero mayormente los que yo conozco trabajan en su misma área. Dando práctica, tratando una clase de equipos gratis a una persona. No sé si tú me entiendes. Porque no es que son barcos, ellos trabajan. Pero en su misma área. No es lo mismo que yo ver, le tiraba una patada de semente y después ponen a practicar equipos. Ok, excelente. Y la mayoría de los muchachos, esos que hacen allá. Claro. Buscan trabajo fuera de fábrica, ¿me entiendes? Que puedan tener un horario bueno a practicar. Muchos trabajan como un colmado de la tía. De 8 a 4 y después de 4 para adelante van a practicar. Sí. Eso es lo que hace todo el mundo. La mayoría. Sí. Mira, Stanley. La esperanza de muchos de nuestros muchachos está en poder salir de la República para aprovechar varias condiciones, varias ventajas, incluyendo esta que tú acabas de mencionar, que pueden concentrarse 100% en MMA. Mira, pero muchas veces hay requisitos. Tú que estás en Estados Unidos, ¿cuáles son los principales requisitos que buscan las promotoras o una academia buena para decir, yo quiero que tú pelees aquí? Yo quiero que tú representes esta academia. ¿Qué le piden a un peleador y a qué nivel para poder empezar su actividad como peleador ya de MMA? En mi caso, yo tuve que demostrar, manito. Aquí no es lo que he demostrado. La primera vez que hice el parring con este muchacho que te mencioné, me fundió como en dos minutos. Guau. Imagínate un tipo de la UFC. Con el mismo, la primera vez que hice el parring, me ofendió. En un minuto me fundió. Solamente haciendo un par de highlights, movables movimientos. Pero recogí el lilo, el lilo, el lilo, el lilo, el lilo, el lilo. Así es. Yo digo que demostrar, yo demostrar. Cuando los jueves aquí, los jueves en ella de parring. Yo me daba piña con los tigres. Yo digo que eso fue porque yo no me considero... Mi forma de pelear es así, manito. Vamos a danos. Yo soy muy fuerte físicamente. Esa me va a dar mi ventaja. Entonces, como yo soy muy fuerte físicamente, vamos a danos. El que aguante más. Todas mis peleas, todo lo que yo soy, el que aguante más. Ok. Y yo lo que aquí yo he demostrado ya. Excelente. Yo llegué, incluso, yo aquí pago dinero para pelear, o sea, para practicar. Aquí tampoco hay que pagar, entrenar. Aquí no sé, no es gratis. Darle su cuarto a esa gente, a la academia donde yo estoy. Y yo, ellos me consiguen pelear a mí, porque yo les demostré que todo me gustaba y me daba piña con todo el mundazo. Yo partigo con tigres que tienen 20 peleas profesionales. Wow. Tiene peleas, con tigres que tienen pila de experiencia. Ahí solamente el único que tiene poca pelada soy yo. Después los tigres tienen 15, 20. El man y el mío tienen como 19 peleas. Hay profesionales. Fue UFC también. Se llama Ransi. Wow. O sea, que ahí, cuando tú enfrentas con esos tigres, tienes que demostrar. Y yo lo que he demostrado, güey. Ok, excelente. A la hora de hacer parrín, me doy piña. Me ando aquí a par de veces y ya va durísimo también a ellos. Excelente, excelente. Eso es lo que puedo decir, que yo he demostrado ya. Allá en Utah, la comunidad de MMA es grande. O sea, hay muchas academias y se realizan eventos así, periódicamente. Sí, hay una cuanta academia heavy. Y hay peleadores en la grande liga ya, ¿me entiendes? Yo he entrenado con varios peleadores de la grande liga ya. Que no que son unos matones en la UFC, pero están en la tómbola. Y eso es lo importante, están en la tómbola. Excelente. Stanley, de acuerdo a tu experiencia ya, que has entrenado con gente de nivel, has peleado también en varias ocasiones. Y de lo que tú ves en República Dominicana, en sentido general, de las artes marciales mixtas, ¿en qué tú encuentras que estamos flojos en el real? Que todavía tú dirías, tenemos que poner un chismada de esfuerzo para mejorar esta parte, en cualquier sentido de las artes marciales. Yo digo que en el grappling, my brother. A mí el grappling. Yo estaba hablando con eso con Jeffrey ayer, que es el grappling, hermanito. A mí el grappling, que no hace más falta. Que no hace más, más, y el juicio y lucha. Porque yo creo que el nivel de kickboxing tenemos para pelear con los tigres. Fíjate que allá con kickboxing la mayoría de los tigres están piñas con ellos. Cuando los llevan al suelo, el juguero, como decimos allá. Es lo que yo creo. Yo he visto muchas peleas. Desde que los tigres de allá van para allá a pelear, porque nosotros cogemos golpes. Desde que pa, pa, pa. Dicen, coño, tigres no. Nos llevan ya por el suelo y esto me mea. Fíjate en eso. Yo me acuerdo de toda la pelea. Mayormente los tigres que van para allá, los de aquí, los que van para allá a pelear, es a ellos que nos ganan a nosotros con el grappling. En la lucha, en el juicio, a ellos que nos ganan arriba. Siempre estamos por arriba. Ok, excelente, excelente. Para ti como peleador, para ti como peleador, ¿qué es lo más difícil que conlleva ser un peleador de arte marcial en mixta? ¿Cuál es el sacrificio que tú has tenido que hacer? Que tú dices, concha, pero qué lío este. Háblanos de eso. Yo creo que lo más difícil, hermanito, es trabajar y practicar al mismo tiempo. A ver, yo trabajo aquí construcciones. A veces yo vengo y tú le dices que lo practica. Yo le quiero que me contaba. No, claro, y con hambre. Yo no quiero practicar. Lo hago porque me gusta, pero a veces tú vienes a trabajar y tú no quieres practicar. Tú no quieres estar acostado. Y yo creo que es una cosa más difícil. Y más cuando hay pelea. Que tú sabes, cuando no hay pelea, uno practica, una corridita, y para el derramo en el saco, el bolsojo no hay nada, pero cuando hay pelea hay que ponerse puesto. Sí. Y más yo, en mi forma de pelear, como te dije, lo mismo me vamos dando piña. Y yo dependo, mis peleas dependen mucho del cardio. Lo que más yo trabajo es el cardio. Todo el tiempo, el cardio. Corre mucho, es lo que más yo hago. Porque yo soy un peleador que depende demasiado del cardio porque mi estilo de pelea es un peleador para adelante. Vamos a dar. Excelente, excelente. Entonces yo digo que es lo más difícil. Trabajar y practicar en el mismo tiempo. Ok. Mira, a ti te gustaría competir en RD? Ya que hay varios promotores, hay muchos peleadores. ¿Te gustaría? Carlos Mato, Carlos Mato. Y para allá, quiero, quiero ese, quiero hablar con Carlos Mato. ¿Te gustaría hacer un match contra Carlos Mato a ti? Uy, yo voy en diciembre para allá. Y quiero pelear con él. Guau. ¿Por qué con Carlos Mato? Porque él tiene algo que yo quiero. Que él de la nueva generación, él lo tiene como el mejor. Y yo quiero ser título, ser el mejor de la nueva generación. Lo único malo va a ser, vamos a ver, va a ser el peso, en qué peso va a ser cuadramos. Ok. O sea, que yo pego en 85. Sí. Es lo único malo. Pero yo la, yo, yo sé que yo la hago, yo la hice a 170 una vez allá, yo la hago, pero como soy un monstruo a mí, no entiendo, yo mayormente estoy pesando 217 liga, 215. Ok, ok. Pero tú te, pero tú te consideras que tú tienes el calibre necesario para, para enfrentarte con Carlos Mato y de tronarlo de, de, de su posición de número uno en RD. De la nueva generación, para mí, el mejor la llevo a Ocar, y le quieren quitar ese mérito a Ocar, el mejor la llevo a Ocar Sosa. Ahora, de la nueva generación, a lo tienen como el mejor, hay que, hay que ser realistas. Ok. Claro que sí, yo creo que el mejor. Yo soy tan humilde, y tan, tan heavy, tan bacano, que cuando yo estaba allá, a mí, Jeffrey me dijo, a pelear con Carlos Mato, y le dije, Jeffrey, yo no estoy todavía en el nivel del chamaquito. Pregúntamelo tú ahora, pregúntamelo tú ahora. ¿Tú te sientes que tú tienes lo necesario para enfrentarte a Carlos Mato y salir victorioso? Claro que sí, ahora mismo sí. Excelente, excelente. Ahora mismo, si hace dos años atrás, no, ahora mismo sí, en lo que él quiera, porque arriba todo el tiempo, yo sé que ya está por encima de él, arriba no, arriba, es RD difícil, no que me aguanta, arriba, abajo, abajo era mi debilidad, pero ahora no. Ok, o sea, que ese talón de Aquiles, gracias a Dios, ya tú lo superaste en el piso, tú no tienes miedo de enfrentarte a quien sea, arriba y en el piso. Donde sea, exacto. Excelente, excelente. Mira, ¿cuáles serían los requisitos, las condiciones que tendrían que darse para que una promotora de RD pueda contratarte y quizás realizar esa pelea contra Carlos Mato? Es requisito, hermano, es pelear, yo coge para allá, y ya hablé y peleé, y cuadré la vuelta. El peso. Bueno, tú sabes que tú allá uno no va a cobrar millones todavía allá, entonces uno es lo que va para allá a pelear, yo le quiero ser mérito, yo quiero ser mejor en el país, y él tiene ese mérito, entonces yo tengo que ir allá. Claro. Yo quiero pelear con él por eso, con toda humildad, yo le quiero pelear con él. A mí no me tienen que pagar abuelo, yo trabajo, yo pago mi vuelo, yo le quiero pelear con él allá. Ahora, un peso heavy que yo pueda hacer, yo lo hago a la gente a 70, pero si me la van a la gente a 70, tienen que darme un par de meses para hacer una dieta bacana, es lo único que yo hacía. Tú sabes, de los ciento y pico a... claro. Yo no hay que dedique muchos requisitos, porque yo bajo para allá para recibir mi nombre para allá, hablar, hablar con Sosa y cuadramos la vuelta y ese día y peleamos. Ok, perfecto. No sé si tuviste la oportunidad de ver el evento Titan 69 que se realizó el viaje. Y yo vi una cuanta paludita, y sí. ¿Qué te pareció ese evento, la representación de los muchachos y la organización en sí del evento? ¿Qué te pareció? Oye, en verdad que la compañía no iba a mi loco y queda levantada. Estaba metiendo manos, manito. Estaba dando la oportunidad que nosotros queríamos. No la hemos borrachado porque se la dieron a Carlos Mato, perdió. O sea, no perdió, pero demostró que hay, ¿me entiendes? Pero no la hemos... La oportunidad están dando, que es lo que queríamos. No hemos ganado la oportunidad, o sea, no la dan, pero no la hemos concretado, pero están dando la oportunidad a esa compañía. Y hay que ser agradecidos con la compañía. Están metiendo manos ellos. Yo nunca había visto eso. ¿Te pareció bien el evento? No, esa gente está metiendo manos, manito. Esa gente está metiendo manos. Farin Ford está de pinga, como dicen los cubanos. Están metiendo manos, la verdad. Yo estaba loco, el pelear ahí. Lo que pasa es que cuando ellos me llamaron para pelear, que yo estaba allá en Dominicana, ya me iban a llegar los papeles, la mujer me puso los papeles, y yo me tuve que, tú sabes, vine para acá. No puedes roncar con eso. Te va a quedar allá. Exacto. Mira, Stanley, gracias a Dios saliste victorioso en tu más reciente combate. Háblanos un poco de qué tiempo te tomó esa preparación para ese combate. La preparación fue un poco difícil por el trabajo. Eso es lo malo. Pelé trabaja, es un bobo en Dominicano. Porque solamente me daban tres días, me soltaba. O sea, yo trabajaba la semana entera, y yo tenía, sábado y domingo yo podía practicar, pero el gimnasio no abría. ¿Me entendías? Wow. ¿Me entiendes? Entonces, los días de luna a viernes, yo solamente me daban tres días. O sea, el horario, perdón, el trabajo, me soltaba a las seis. De lunes a viernes, me suelta a las seis, me deja libre a las seis. Y yo iba a venir a las seis y iba a practicar. Y bajaba cansado, y a veces iba dos días, tres días para prepararme. Y me preparé bien, pero no como yo quise prepararme. ¿Me entiendes? Pero el resultado era el que tú querías, que saliste ganador, que eso es lo importante. Y salí ganador, el muchacho tenía más experiencia que yo. Tenía seis peleas, tres y tres, estaba él. él es de Las Vegas Nevada. Y nada, mi hermano, me sorprendió, porque él fue el que entró de una vaga, me dio una patada, la bloqueé, pero me la comí por ahí. Pero dije, no, vamos a dar, me gusta pelear. En realidad, a mí me gustó. A mí me gusta pelear, yo lo digo, yo... A mí me gusta, tío, esa gente que pelea así, porque a mí me gusta pelear así. Vamos a darnos, vamos a darnos piña, el que aguante más y me tira pelear así, así que me gusta pelear. Tú no eres de los peleadores, di que déjame estudiarlo, di que a ver lo que tiene. No ve la pelea de ellos, no le estudia, y ve su fuerte lección. Pero ya cuando estás en la jaula, ya cuando estás frente a ti. Exacto, y me gusta darme piña, mi hermano. Ya me gusta. A mí me gusta eso. Me gusta eso. Me gusta eso. Dame, que me dé empiño, yo dame piña. Si tú me aguantas, ganate. Ganate. Si yo no pude, así que me gusta, ¿me entiendes? Vamos a ver qué, porque ese es mi estilo. Cuando yo comencé este desborde, desde que yo comencé, yo siempre busqué cuál era mi fortaleza y mi debilidad, ¿me entiendes? Excelente de tu parte. Mi fortaleza es mi aguante físico, ¿me entiendes? Siempre. Y también que me gusta comer hierro, me gusta durísimo los hierros, entonces, yo trabajé mucho eso, y lo he trabajado tanto que yo sé que esa es mi fortaleza, entonces, como la tengo, que aguanto golpes, yo le he aguantado golpes aquí, yo me llevo a este pájaro con un peso pesado aquí, y me han dado que me tienen que agarrar, y ir para adelante, o sea que esa es mi fortaleza y me gusta pelear así. Entonces, como me gusta pelear así, de esa forma, trabajo mucho mi físico, ¿me entiendes? Sí. Mucha pierna, tú sabes, gimnasio, me gusta. Claro, claro. Me gusta meter el estilo de pelea. Excelente. En estos momentos, Stanley, tu nivel de piso, ¿cómo tú lo consideras del 1 al 10, ahora mismo? Tomando en cuenta que tú dijiste que esa era una de tus debilidades. Del 1 al 10, oye, en lucha yo estoy terrible, estoy empatado en lucha, ahora en jiu-jitsu. Del 1 al 10 no te puedo decir de qué número, pero yo sí te puedo decir que yo aquí roleo en jiu-jitsu con tígeres, cinturones negros, cinturones marrones, todos los cinturones, y coger lucha. Y se la pone difícil. Exacto, no que, mira, el mani y el mío cinturón negro, y yo le duro sus cinco minutos, yo le he durado su rado entero a él, ahora yo no lo someto, pero si lo haces, si lo pongo a coger su luchita, tú sabes. Claro, claro, eso es importante. De someterlo, yo no lo someto, porque no voy a mentir, ahora, desde que lo pongo a coger su luchita a un cinturón negro, yo lo pongo cada rato aquí. Me han sometido, pero yo le he durado, yo le he durado su par de rounds. Por eso te dije que yo ya, esa debe ser mi debilidad siempre. Y ya tú sabes. Excelente, excelente. Siento que la superé. Excelente. Starly, den RD ahora mismo, mencióname los cinco peleadores más completos para ti. Marito, óyeme. Hay cañón, Rodríguez. Dele en banda de camión a Rodríguez. No hay liga para ese muchacho en RD, no hay liga. Yo hablo con él a cada rato. El cañón, me gusta pila. No te hablas de completo, te hablas de lo que me gustan. Claro. Mi hermano Jeffy Roy, también. Claro, el soldado. Me tripea pila como pelea, te dije, me gustan los peleadores, a lo mejor el Jeffy Roy tiene, ahora fue que ganó una pelea que tenía, estaba una racha mal y ganó ahora. Pero a él me gusta sentirlo pelea y él tenía tres derrotas consecutivas y ganó ahora una. Pero eso habla bien de él, que el tipo es un deportito y no es una selección y está ready. A lo mejor tú dirás está perdiendo. Tiene pelea el sábado 22 también contra Tonito Félix y el Samurai, eso va a ser un peleón. Las promotoras tienen que ver eso, que el tío siempre está ready y puesto para pelear. Claro, claro. Para pelear como un año, como cuatro veces, cinco veces con esta, creo, siempre está ready. siempre está ready. El cañón, Roy, me tripean también. Oscar, no se puede quedar el mejor, Oscar Sosa. El maestro. No se puede quedar el mejor. me tripea también mucho. ¿Cómo se llama este muchacho? La Salsa. A la Salsa García del Team Samurai también, del Team Mordán, perdón. De Team Mordán, me gusta mucho Tony, como panísimo coro, también Lucas, no sé por qué de afuera, Lucas Martínez, Santiago. El tiburón. ¿Tú viste esa pelea contra la máquina Soho? Tuvo, tuvo increíble esa pelea, hermano. En verdad que a mí me gusta la piña. Es que me gusta la piña. A mí me gusta que me dé, cuando yo veo tiene que estar en piña, que no me han dicho que adivinar, que me gusta. Yo aprecio todo tipo de pelea, aprecio cuando estaba en el piso, ¿me entiendes? Cuando la pelea de técnica, yo aprecio eso, pero cuando me ponen a elegir, me gusta ver piña. Eso me gusta, no me entiendes. Perfecto, perfecto. Bro, ya en la parte final de esta entrevista, agradecerte por sacar de tu tiempo. Mándame un mensaje a la comunidad de MMA de RD. ¿Qué yo le puedo decir a la comunidad? Bueno, mira, yo lo único que le puedo decir a ellos que la cosa está creciendo, están creciendo y que nada, que dejen de criticar y más aportes, que yo veo mucho, no, que le falta esto, dejen de criticar y aportes, ¿lo entendiste? yo llegué aquí, gracias a Dios, papá Dios, me dio una oportunidad de venir para acá, yo era zanqui-panky, yo me iba a mi playa, chanquía, claro, porque la gente, la gente piensa, yo, ¿qué papá y mamá? y Jeffrey también lo hacía conmigo, nos íbamos para la playita, vamos a ver una gringuita, una baixa, y yo llegué aquí, había eso, una mujer que me ha ayudado muchísimo y le agradezco mucho eso, pero, yo lo que digo eso, que dejen más de criticar y aportes, que no ganamos nada con criticar, que no, que fulano, que no, que nos falta esto, vi un post que tú subiste, un tipo diciendo, no, que los peleadores extranjeros vienen como a, a meter mano aquí, a subir récord, fácil, algo así no fue, no sé si fue, tú publicaste, como diciendo, como colopiladores aquí, de aquí, van para allá, a subir récord fácil, algo así, yo creo que hice la pregunta, de, de qué opinaba, y mucha gente dice eso, tú sabes, desde, yo particularmente, hermano, mira, yo particularmente, en lo personal, yo comparto, una forma de, un punto de vista, que tiene mi hermano, Jeffrey Almaraz, uno no le puede tener miedo, al éxito, mi hermano, porque es lo mismo, oye, Jeffrey, mi hermano, usted es mío, personal, mi samurai, mi pana, fatalísimo, oye, es lo mismo que le digan, a un muchacho de RD, oye, tú querías pelear, con un americano, a Estados Unidos, él va a decir, que no, por miedo, entonces, lo mismo que te lleven, el gringo a RD, pienso yo, tira para adelante, si tú eres bueno, y ahí tú mides, tus debilidades, exacto, pero yo lo que te puedo decir, que, es lo único, yo mal, eso es lo único, que es demasiado criticadero, loco, demasiado, si pelea usted, ven, pelea usted, ven, yo lo que te dije, la mayoría de los chamaquitos, y en Dominicana, trabajan, y hacen esto, porque les gusta, tú vas a venir, a criticar, tú vas a venir a criticar, ahora, mi hermano, yo trabajaba, de chofer, una metalera, en Dameta, en la Guadazupayola, allá en San Pedro, iba a practicar, cansado, de bávaro, venía, era chofer, manejando, yo iba a practicar, y la mayoría de esos muchachos, tienen trabajo así, que son evanitas, que son estos, que trabajan soldados, en un hotel, o sea, no se los puede exigir, porque ellos son, ellos practican eso, porque les gusta, hermano, claro, y mira, déjame decirte algo, mira un ejemplo, también, yo vivía allá, por una pelea, fue 5 mil pesos, oye, eso, eso no, de empezar un campamento, yo vivía solo, y cuánto, y cuánto yo pagaba, en mi casa, 6 mil pesos, y en Dominicana, guau, guau, y déjame decirte algo, con relación a eso mismo, mira un ejemplo, ahí, Elía Lamole, cogió esa pelea, con ese monstruo, que casi está firmado, para la UFC, con dos días de anticipación, y lo metió, para los hondos, pero la mayoría de gente, la mayoría de gente, decía que Elía, se lo comía en el primer round, y el tipo salió casi con mulete, el gringo, tú entiendes, entonces esas son de las cosas, si tú sabes, y seguir bacán, ese es el detalle, porque nosotros, mírame, de mí se burlaban, fulados, nos peleaban, oye, cuántas golpes, oye, cuántas golpes, bueno, cuántas golpes, a nosotros, nos gusta eso, y nosotros soñamos, con ser grandes, claro, yo sueño, con llegar a la UFC, un campeonato, esos son los sueños de uno, y ojalá que se le den, pero, nosotros hacemos esto, porque nos gusta, porque nosotros no vivimos de esto, yo no vivo de esto, hermano, los muchachos en dominicana, si yo que estoy aquí, no vivo de esto, imagínate los muchachos en dominicana, yo no vivía en dominicana, yo tenía que trabajar, los, Jeff y Roy trabajaban, todos los carajitos, que yo conozco, trabajaban, son pocos, los que, los que practican, y viven de eso allá, los que están, ninguno, uno, o a lo mejor, yo, yo escuché una entrevista, y que solamente Carlos, lo mato, y que es el único, como que no, como que no tiene otro, otro, otra, otra entrada, otra ocupación, no sé si es verdad, si me, si me equivoco, le pido acusas, porque no puedo hablar, pero lo vi en una entrevista, que fue de Cristian, Cristian, uno de, no sé quién fue exactamente, lo dijo, pero fue, fue aquí lo escuché, en una entrevista, no recuerdo quién fue, el que lo dijo, que se dedica a esto, el día entero, la mayoría no lo hace, la mayoría, no, de un 100%, un 99%, practican a veces, porque tienen trabajo, tienen familia, que mantener, tienen esto, tienen responsabilidad, yo tengo una hija, allá en Dominicana, que tiene que mantenerla, y practicaba, o sea, que dejen de criticar, y vamos a apoyarnos, porque estamos metiendo manos, en la compañía, Farin Ford, que sigan metiendo manos, excelente, excelente, mi hermano, agradecerte, de verdad que sí, por compartir estos minutos, con nosotros, muchos datos interesantes, de ti, desearte todo lo mejor, en tu carrera, que sigan metiendo manos, y ojalá, si alguna promotora, se interese, en ese pleito, que tú quieres echar, en el revés, contra acá, lo mato, que no tiene que interesarse, hermano, que yo iba a ir para allá, en diciembre, y eso se habla ya, bacanería, vamos a pelear, vamos a dar un par de puños, heavy, y ya, no tiene que ser, no tiene que ser, ni por el campeonato, vamos a dar, y ya, bacanería, porque a mí me gusta, le gusta, vamos a dar, perfecto, perfecto, mi hermano, me gusta, yo soy dominicano, hay que decir, para yo pelear con Carlos, incluso, él tiene tan apariencia, que yo, más pelear que yo, y yo quiero pelear con él, por eso, él tiene que aceptar más, aceptar, un ejemplo, perfecto, o sea, no hay que ir lejos, no, no, yo voy para allá en diciembre, en diciembre hay que me tiran, que yo, vamos a darle, ya, yo quiero esa pelea, con Jim Cuarto, con Paco Cuarto, yo quiero pelear con él, ok, excelente, mi hermano, excelente, ojalá que se dé, un peso heavy, que a mí también, porque tú sabes que estoy en dos y pico, 17, no, claro, claro, claro que sí, me barro, y yo sé que yo le hago, 170, porque me tienen que dar, un par de meses bacano, por una dieta heavy, y una vaina bacana, porque yo no tengo miedo, bajar a 170, y me da un tiempo bacano, para la pelea, un tres meses, y, un ejemplo, del dinero que me van a dar, para yo pelear, para yo comenzar mi dieta, ¿me entiendes? Heavy, es lo único que yo puedo decir, un ejemplo, para la dieta, porque tú sabes, que la dieta es legal, claro, baja libre, baja libre, hay que comer, cosas más nutritivas, con menos calorías, así, 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 después, no hay que hablar mucho, voy a ir diciendo, y ojalá que me lo pongan, yo lo quiero ver, lo que tú te has puesto, tú te has puesto para el matador, eso, eso, es el pelado que tú quieres, ahora mismo, quiero, ya, ya, lo mato, quiero ese título que él tiene, no el título de campeonato, él tiene el título, el mejor, de la nueva generación, yo quiero ese título, ok, ok, perfecto, perfecto, sería un combate interesante, mi hermano, mi hermano, mi hermano, gracias, de verdad que sí, hasta aquí esta interesante entrevista, con Starling, el huracán, Simón, directamente desde Utah, recordarle, a todo nuestro público, que pueden seguir, en las redes sociales, en Instagram, MMI History 7, en Facebook, Las Aulas RD, y nuestro canal de YouTube, Rolando Rivera Channel, esto fue MMI History, si Dios lo permite, nos vemos, en la próxima, en diciembre, romper para allá, jajaja,